Dice la siguiente noticia, los varones traman la revuelta contra Sánchez. Dice, dentro del Partido Socialista han empezado ya los movimientos preventivos ante el negro resultado que esperan cosechar en las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Moncloa, Ferraz y las estructuras territoriales coinciden en que se enfrentan a una campaña en la que prácticamente lo tienen ya todo perdido, por lo que los esfuerzos han empezado a dirigirse a contener los efectos del batacazo. Por parte de Moncloa, para preservar su estabilidad en la medida de lo posible y los dirigentes territoriales para proteger del desgaste de las siglas nacionales y del gobierno de coalición para así salvar a la vez los cargos que ocupan la autonomía y los ayuntamientos. Oficialmente nadie levantará la voz en plena campaña electoral porque se ha tachado de desleal, pero Moncloa sabe mejor que nadie que en alguna de sus principales varonías han empezado a tramar la revuelta postelectoral. Quieren un cambio de rumbo en la estrategia del partido que les permita contener los daños en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. Carlos, estamos hablando de que Castilla-La Mancha, de que Valencia, de que Aragón están viendo ya las orejas al lobo. Hace unos meses, digamos un posible gobierno, vos, PP, era imposible en estas comunidades y ya las encuestas, por ejemplo en Castilla-La Mancha, le están dando unos resultados claros a un posible gobierno de coalición y en Valencia están casi a la par con la izquierda. ¿Qué va a pasar si Moreno llega a los 50 escaños en Andalucía? ¿Esto puede ser un efecto rebote que afecta a todo el resto de España? Sí, yo creo que sí. De hecho, yo estoy convencido que ese efecto rebote comenzó el 4M en Madrid y a partir de ahí, si no, además analicemos la evolución electoral, tanto en sondeos como en urnas de lo que ha tenido el Partido Socialista y no ha dejado de caer desde el inicio. Ahora, dicho eso, yo de la revuelta de los varones socialistas me fío entre nada y cero. Yo, sinceramente, llevo viendo unas tragaderas enormes mientras le hablan a la población y estoy pensando, por ejemplo, en el más significado de todo este tipo de cuestiones, Emiliano García Paje. Yo no aguantaré el indulto, indulto que te crió a los golpistas y se la traga. Yo no aguantaré que haya corte de cabezas en el CNI por investigar a quien había que investigar, corte de cabezas en el CNI y se la traga. Yo no aguantaré que se ponga en duda la educación en español en ningún rincón de España. Se salta la norma, no pasa absolutamente nada. Yo no aguantaré que se dé más dinero en la inversión territorializada a Cataluña. Se le da más dinero a Cataluña. Yo estoy ya de Emiliano García Paje y sus avisos un poquito cansado. Yo, sinceramente, creo que aquí, como siempre ha ocurrido en los partidos, la famosa lanzada grande la darán cuando el muerto ya esté muerto. Es decir, Pedro Sánchez posiblemente termine de destrozar al Partido Socialista, se ha convertido en un partido que ni es socialista, ni es obrero, ni es español. Desde luego, la última lo es menos que ninguna de las otras. Es comunista, de obrero no tiene nada, ahí no trabaja ni el que mueve la manteca, y de español que queréis que os diga. Y a partir de ahí, ¿cuándo van a lanzar un ataque? En ningún momento. Lanzarán un ataque cuando el ataque sea el de las urnas y el de la población que destrona a este señor. Porque no es sacarlo de Moncloa, a este señor es destronarlo.